Hola, ¿qué tal? Por todo lo alto han celebrado los integrantes de la Peña Larra su vigésimo aniversario, una cita a la que no quiso faltar precisamente la concejal de festejos y juventud Eva Sánchez. Hoy queremos hacer historia, queremos repasar cuáles han sido esos momentos importantes en la trayectoria de esta Peña tan popular, por cierto, en el municipio. No podemos olvidar nadie lo rico que nos sabe ese también tradicional cocido que realizan todos los años en las fiestas de septiembre. Con nosotros el secretario de esta Peña, él es Adolfo Ruiz. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades. Muchas gracias. Es que 20 años es mucho tiempo. Sí, sí, en la vida cualquiera que cuando cumple 20 años ya sabe que es un paso importante en la vida y efectivamente en una Peña 20 años yo creo que tiene su importancia y más cuando te estás haciendo algo que te gusta y que haces algo con respecto a tus vecinos, a los vecinos, a la gente de Móstoles y en general al pueblo de Móstoles pues es algo que llevas con orgullo y en fin, 20 años son importantes. Por eso se ha hecho de otra manera, se ha celebrado de diferente forma que otros cumpleaños, que el 19, que el 18 aniversario. Sí, efectivamente. Este año, como además hay gente que celebra a los 10, 15, 20, tal. Nosotros desde los 10 hasta los 20 no hemos hecho celebración alguna porque pensábamos que era muy importante si llegábamos a los 20, que ya es importante llegar, el hacerlo por todo, dar al máximo porque conforme están las cosas hicimos una celebración importante en un restaurante, un hotel de aquí de Móstoles. Invitamos a gente, a miembros de otras peñas. Hemos hecho un esfuerzo económico grande en tiempos difíciles y entonces yo creo que estamos orgullosos de poder haber hecho este 20 aniversario y haberlo celebrado efectivamente, como dices, con mucho orgullo y con un gran acontecimiento. Y con mucha juventud también porque, bueno, se están abriendo camino y vosotros precisamente lo que queréis desde la actual Junta Directiva es eso, que los jóvenes vayan también cogiendo responsabilidades en esta peña. Sí, efectivamente. Nosotros ya llevamos un tiempo queriendo que sean los jóvenes los que tiren de las riendas de la Peña Larra. Ya sabéis que las cosas cuestan, porque cuestan, porque la gente joven, pues... Piensan otras cosas. Cuando joven precisamente... Y el tiempo aquí es muy importante. Quiero decir, hay que tener tiempo, ilusión si tienen, pero tiempo a lo mejor también les falta. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarles, pero sí, efectivamente, queremos y está en nuestra política últimamente el conseguir gente joven y que la gente joven, ya te digo, pues coja responsabilidad dentro de la peña y si es posible, los mayores simplemente seamos un apoyo donde ellos puedan coger experiencia. Pero sí, nuestra política es intentar que la juventud sea nuestra fuente para el futuro. ¿Cómo definirías esta peña? Si tuvieras que decir sus características principales. Pues mira, yo te debería decir algo y, en fin, no lo digo yo. Creo que el otro día en la celebración que hicimos con el 20 aniversario, los propios responsables políticos que estuvieron allí, la concejal misma, dijeron que es una peña muy dinámica, muy activa. O sea, participamos prácticamente en todos los eventos que hay en el municipio, empezando por Reyes, Carnaval, mayo, septiembre. Y eso es lo que te puedo decir, que siendo una peña con no excesivo número de socios, como hay otras, pues estamos en todas partes y, de hecho, ya te digo que el movimiento se muestra andando y se nos ha reconocido ese movimiento que tenemos. Entonces, eso es yo lo que definiría. La dinámica, la participación, el entusiasmo, eso es lo importante, yo creo, de la peña. Vamos, que os hacéis notar siempre, allá donde estéis. Procuramos. A procurar hacerlo bien, además, todo. Bueno, iríamos hablando poco a poco en esta entrevista de cuáles son esos eventos ya tradicionales en lo que respeta a su trayectoria, pero primero nos vayamos, es necesario irnos al inicio, a cómo empezó todo. Hace 20 años, entre un grupo de vecinos, al fin y al cabo fue la cosa. Efectivamente, eran los vecinos del barrio San Fernando, nació como una cosa de los vecinos, pero inmediatamente al año siguiente ya se constituyó como peña, ya ese año, primer año no, pero el segundo año, hay que decirlo, es el clásico cocido, que llevamos 19 años de cocido, y entonces ya nos integramos junto con otras peñas, fuimos a ver otras peñas, como pueden ser Soniquete, Barbacana, Churri, que son las tres más antiguas, antes que la nuestra, y ya empezamos a integrarnos en el mundo de las peñas, que es un mundo totalmente diferente, lógicamente, a la asociación de vecinos, que es más un poco de barrio, y esto es un poco más de amigos, es otra forma de ver las cosas fuera de las asociaciones de vecinos, que tienen su importancia, pero en fin, no es la festividad o el ambiente festivo que hay en la peña. ¿Y la peña Larra, o sea, el nombre de Larra, por qué, Raza? Pues hombre, muy claro, o sea, nosotros, nuestra primera sede estuvo en un bar de la calle Larra, que era el bar Ruiz, hoy tiene otro nombre, y entonces la mayoría de la gente de la peña eran vecinos de la calle Larra, ese fue el motivo simplemente, o sea, que era la gente mayoritaria de la peña era de la calle Larra, y ese, y además la sede estaba en esa calle, y ese fue el motivo del nombre. Y ahora ya no es así, hay, supongo que ahora vecinos de todos los lugares de Mostoles. Sí, efectivamente, hay vecinos de otros lugares de Mostoles, incluso gente que vive en Alcorcón. Fíjate, eso no lo sabía, que es curioso, ¿no? Sí, sí, gente que vive en Madrid, e incluso algún otro que ya os puedo decir, que lógicamente no participa, pero viene en fiestas tal, que viene hasta de Cuenca. Madre mía. Sí, algún familiar y tal. Que tanto les ha gustado el ambiente de la peña, que por qué es atolado, ¿no? Ha pasado bien. Ellos vienen, les gusta el ambiente, lógicamente viven lejos y no pueden estar aquí cuando estamos todos los demás, los fines de semana y tal, pero en fiestas, vienen y se lo pasan bien y desean seguir en la peña. Durante estos 20 años también supongo que habrá habido momentos buenos, momentos malos, momentos de tener más gente y menos gente. Habéis tenido hasta 200 integrantes. Llegamos a tener los inicialmente 200 socios, perdón, pero había un poco de tensión entre los socios. Hubo un momento, incluso yo te puedo decir, que cuando la presidenta actual cogió la peña, estaba en la parte baja de la cresta y ha habido que hacer un esfuerzo moral. Apuntó casi de desaparecer, igual, es decir, bueno, como no llegue alguien que lo saque a flote, el barco se une. Efectivamente, ha sido así, hay que reconocerlo. Pero hemos conseguido, lógicamente, rehacernos y rearmar este barco que se estaba hundiendo y ya te digo que estamos activos y, lógicamente, ahora, pues, el número de socios es, en breve de 100 somos 90, pero estamos felices porque nos llevamos bien, estamos más, somos como una familia y, lógicamente, si evitamos los roces, pues, estupendamente, no tenemos que estar encima en tensión en la peña. Y gente muy activa, decías, pero si tuviéramos que definir el perfil de ese peñero, de la peña larra, ¿qué diríamos de él? Aparte de lo de activo, me refiero, gente muy joven, gente más rayando, pues, los 50 años, no sé, más hombres, mujeres. No, yo creo que estamos en la paridad, poco más o menos, hay, igual, hay algunos, hay bastantes niños, es más, hay gente joven que vienen niños que sean los futuros peñeros de Larra, que vienen, algunos ya han nacido y algunos vienen camino, y entonces, lo que yo creo que nos, entre los socios, nos hace estar contentos, es que estamos en plan de, ya te he dicho, de familia, el que nos conocemos, el que sabemos los problemas, intentamos ayudarnos, el que nos reunimos y nos sentimos como si estuviésemos en una fiesta familiar, y entonces, y la gente joven, pues, lógicamente, con su fuerza, con su entereza, llegan las fiestas y son los últimos que cierran las carpas de Larra, porque les falta hasta, les parece hasta pronto, a las 5 de la mañana, que les parece pronto para, y entonces, quiero decir, que es un ambiente que, de verdad, que es muy familiar y muy bonito, y eso es lo que hace que la peña, pues, se sustente y no haya, ya te digo, no haya desaparecido en los momentos difíciles y haya mucha ilusión. Y no haya trásfugas, ¿no?, que se vayan a otras peñas, que digan, vaya, yo me lo paso mejor en otro lado. Bueno, siempre ha habido alguno, pues, si se la hay, siempre ha habido alguno, porque no voy a decir, porque a lo mejor me escucha alguno que, por circunstancias, se ha ido, pero, en fin, nosotros, el que se va, pues, si no nos sentimos que sea por nuestra culpa, es porque libremente cada uno, libremente va donde quiero, o a lo mejor ha tenido algún problema económico y no ha podido, aunque es una peña de las que estoy seguro que no es de los que los socios más pagan por el hecho de estar, y encima tenemos, siendo pequeños, tenemos una sede donde estamos normalmente, pero, lógicamente, cada uno, ya te digo que sí, y ya te dije que éramos 200, y hay 90, y a lo mejor de los 200 primeros, hay 8, pues, fíjate todo el cambio que ha habido en la peña, pero eso es normal y por eso te digo que nos vamos, vamos intentando coger gente joven para que la gente vaya cambiando y habrá que cambiar, y a lo mejor nosotros algún día, los que estamos mucho tiempo, pues, no por nada, nos vamos de Móstoles y nos vamos a otro sitio, o nos jubilamos y nos vamos a nuestro sitio. Y volváis los hábitos, por así decirlo. Pero bueno, siempre volveremos porque ya te digo que hay gente que nos gusta la peña, que nos gusta, y queremos que siga, y desde luego por nuestra parte vamos a intentar que la peña siga muchos años más. Siga para adelante y además reuniéndose incluso todos los fines de semana, o sea, esto no es algo puntual de una peña que se junta para fiestas, no, esto va más lejos, ¿no? No, no, claro, nosotros haciendo otro esfuerzo, ya te he dicho, más económico, tenemos una sede que está en la calle Larra posterior, en el 11, donde nos reunimos prácticamente todos los fines de semana, es más, tenemos nuestro cuadro de la Junta Directiva para abrir el local y para ser un poco los responsables de que hay orden, nos reunimos a ver los partidos de fútbol, el próximo Madrid-Atleti que está ahí a la puerta, ya hemos puesto en nuestra web para que la gente acuda ahí a ese evento. Muy mal de Barça, ya queda poco también. Ese es el siguiente, celebramos cumpleaños, cada X tiempo celebramos los cumpleaños para reunirnos, hacemos alguna vez alguna comida allí, en fin, que procuramos que no sea de fiesta a fiesta, porque si no, no hay actividad en la peña. No habría unión, incluso comidas, ¿no? Para algunas cosas, para juntarse todos. Sí, efectivamente, o cena o cualquier cosa, hacemos el Ara, cuando llegan las fiestas, aparte de los reyes que hacemos con el ayuntamiento, hacemos los reyes en el barrio, hacemos el amigo invisible entre los socios, tal, o sea, que procuramos coger actividades para que la gente se pueda divertir cuando acude a la peña, porque si no la gente se aburre, pues se va, está claro. Y el cambio de estar en el barrio, en la sede, en la calle Larra, a Finca Liana, ¿cómo lo vivió la peña? ¿Con optimismo ahí, vamos, y sin darle la mayor importancia? Sí, porque además, te voy a decir, te voy a ser muy sincero, he dicho, y lo he dicho antes, que ha habido unos momentos de que la cresta estaba muy baja, pues quizá en algún momento de la cresta baja fue cuando nos vino el cambio a Finca Liana. Y entonces, pues a nosotros, lo digo sinceramente, nos vino fenomenal, porque entonces no teníamos sede, nos reuníamos en unos soportales con los vecinos para hacer las reuniones, tal, o sea, que estábamos en penuria prácticamente, y a nosotros la Finca Liana, igual que a otros, pues a lo mejor no la ha venido todo bien, pues fue el momento, un momento de la tal, y el rehacernos nuevamente, entonces, que yo tengo que defender el aspecto de la Finca Liana, porque sí, efectivamente, a nosotros nos ha servido siguiendo nuestras cosas y tal, en el barrio, como en nuestra sede, pero cuando llegan las fiestas y tal, que teníamos muchos problemas también con los vecinos, por el tema de la música, tal, pues quitarnos algunos problemas de encima, sí, sí, ha sido importante el cambio. Y lo que no ha fallado nunca, yo creo, el cocido, tradicional cocido, todos los años, todos los meses de septiembre. Efectivamente, llevamos 19, el primer año no, ya como fue un poco asociación, pero a partir del segundo año ya, por eso tenemos 19 cocidos este año, es algo que es muy clásico, cada año yo creo que la gente que acude se va muy contenta porque procuramos darlo todo para ese día, ahí sí que ponen el hombro y todos los socios de la peña ahí, el que no puede es porque no puede, porque no ha tenido alguna cosa de trabajo, algún problema de enfermedad o familiar o tal, pero si no todo el mundo arrima porque el cocido sí que queremos mantenerlo y sí que no es nuestra seña de identidad. Incluso hay otras personas de fuera de la peña que colaboran, creo, donando también cosas, porque yo el año pasado recuerdo de hablar, que encontraba con una persona, bueno, ¿qué tal? Es que es de la peña, no, pero lo que pasa es que he donado, no me acuerdo, que los garbanzos o los... Sí, sí, sí. O sea, que luego hay personas que no son de la peña y también colaboran. Sí, 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 colaboran, sí, efectivamente, quiero decir. Y si ya en el aspecto hay algunas, porque es que el cocido, ya te digo, el cocido, sabemos lo que vale para tu...